Buenos días, somos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación. Me regalas su nombre y número de cédula, por favor. Aníbal Gaviria Correa, cédula 70-566-243. Doctor, le informo que la Fiscalía Primera Delegada de la Corte Suprema de Justicia expidió la orden de captura número 028-7209 dentro del proceso radicado 11-001-6099-25-2-2018-0014-168 de la decisión tiene fecha del 3 de enero de 2021 por los delitos de contratos incumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Entonces, la presente dirigencia tiene, por lo tanto tiene usted derecho a conocer el motivo de la captura y que es lo que le acabo de indicar, la orden de captura que existe, indicar el nombre de una persona que le deba comunicar la apropiación, le agradecería un informe a quien debemos comunicarle de su captura. Tiene usted derecho a guardar silencio en las manifestaciones que haga, que las mismas juradas ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero, permanente o pariente dentro del cuarto grado de consagridad o civil o segundo de habilidad. Tiene derecho a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Entiende los derechos que le acabo de leer, doctor? ¿Qué? ¿Entiende el contenido de la orden de captura? Pues sí, le entiendo, pues obviamente no conozco bien el proceso y tal, pero... ¿Quién? En ese orden de idea, doctor, ya procede, compañero, a leerle la parte resolutiva del acto pedido por la autoridad. En este momento, siendo las 12 y 50 minutos del día 3 de febrero de 2021, ya usé en calidad de captura. Bien, doctor. Muy bien. Una gestión de la gestión de la fiscalía legal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero usted la ha llamado a la orden de sí? ¿Posterior a esto o ya puede ser? Es para que conozca el hecho puntual. Entonces, es la fiscalía delegada de la Corte Suprema de la Cazán, es que ya primera de voto. Entonces, ¿no es que ya es el proceso que tenemos que enseñar? Por eso es una cuestión de... Nosotros somos investigadores, debemos hacer solamente la diligencia. De acuerdo. Entonces, ya, con la fiscalía delegada de la Corte Suprema de Justicia. En el resuelve, dice, primero, proferir resolución de acusación en contra del doctor Aníbal Gabriel Correa. De condiciones personales y civiles conocidas en este proceso. Como cautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En concurso homogéneo, según el artículo 410 del código penal. Y heterogéneo, calculado por apropiación en favor del tercero. Segundo, declara... Declará que concurren para libertad de sus peces de delitos por los que se acusan. Las circunstancias de menor punibilidad consagrarse en el artículo 58, 9 y 10 del código penal. Tercero, la libertad otorgada. No sé si estamos en la mierda. La libertad otorgada, señor Gabriel Correa, por las razones expuestas, en los numerarios anteriores considerados, en consecuencia, a ser efectiva la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario. Carcelario, vamos a impulsión. Cuidado con la detención de oficina. Debe. Eso es fácil. Númeral cuarto, autor. Oficial al señor presidente de la República, por eso ya lo hace a la fiscal delegada. Para que se suspenda el ejercicio de viviente del cargo como gobernador del fioca del señor Daniel David. Númeral quinto, liberar ante el CTI y la fiscalía general de la Nación a orden de captura respectiva del doctor Daniel David, para que se ha puesto a disposición de este despacho, en el domicilio que usted vive. Y se suscriba al acta especial especificada en las anteriores consideraciones. Se debe garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones respectivas con causión equivalente a 50 salidos mínimos legales de inversiones vigentes. Y el número el sexto, oficial a la dirección del CTI más la fábrica municipio que para que ejerra el control de detención del distrito. Domiciliarse. Notifíquese. Esta es la solución de todas. Esta es la semana extensiva. ¡Pah! Al señor abogado que usted decide. Me gusta con la tranquilidad. Usted no tiene las cosas. El señor doctor, un profesor conocido de la profesión. Doctor, una familia de la celula está amable. Y ahora sí leo un esfuerzo.